Bueno, de vuelta y ahora con Andrés Bolívar que nos trae quizás la mejor de las versiones posibles en estos Hot Sale porque hay una posibilidad que tengas más información que la que entran en las páginas habituales, ¿no? ¿Qué tal Miguel Fer? En este contexto de Hot Sale, la fiesta de las ventas de comercio electrónico. Es el momento de furor de comprar por internet. Comprá, comprá, comprá. ¿Y cuál es la principal duda que te surge? ¿Es una oferta real o no este producto que quiero comprar en Hot Sale? Y hay una plataforma cordobesa que es una página web y una aplicación de Android que está ya hace unos años pero en este contexto está bueno recordarla que se llama Muy Shopper. Muy Shopper. Muy Shopper. Y te cuenta la historia, el historial de esos productos que vos te querés comprar. Pero surge de Córdoba y surge también de la Universidad Nacional de Córdoba. Presidalo, claro. Claro, Maximiliano López es uno de los fundadores de esta plataforma. Exacto, sí. Bueno, muchas gracias. Estamos incubados en la incubadora LOMC hace ya dos años y bueno, venimos en el emprendimiento de hace cuatro años que venimos trabajando con los chicos, con los dos socios, Ari Lapid y Ari Wolfman. Y bueno, surgió porque es un poco organizar la información que está en internet como para agilizar, digamos, a los usuarios, ayudarlos a que puedan comprar y tomar buenas decisiones de compra. Y pregunta, ¿es ahora por, digamos, el momento del hot side o es todo el año, digamos? ¿Todo el tiempo te va generando las mejores ofertas posibles en distintos rubros? El sitio está operativo todo el año. Bien. Y lo que hacemos es monitorear los precios de todas las tiendas y bueno, ahí surgen, digamos, esas ofertas porque hay precios, digamos, como mucho más bajos que lo mejor que puede conseguirse uno en cualquier otra tienda. Son las ofertas reales. Son ofertas, sí, reales. En ese monitoreo es clave el rol que juntan estas tres personas, dos contadores de ciencias económicas y un licenciado en computación de FAMAF, donde hay programación, desarrollo y congenian esos intereses para poder descubrir cuáles son los... Claro, con Ari nos conocimos, digamos, cursando la licenciatura en administración de empresas y bueno, los dos teníamos esto del emprendimiento. Yo en realidad iba por otro lado a ser un emprendedor propio, él también. Y un día, bueno, a él se le ocurrió esto porque se fue a vivir solo y necesitaba comprarse un aire acondicionado y quería buscar el mejor precio. Y se dio cuenta que era súper difícil buscar cuál era, porque entraba una página, la otra, habría pestañas... Un trabajo manual interminable. Habría pestañas y claro, terminó haciendo un Excel. Y ahí nació también esta idea. Pero queremos verla cómo funciona en vivo. Sé que ahí tenés con Andrés el momento de... Vamos a recorrer. Vamos a mirar, nosotros vamos a girar con Canafer para ver... Vamos a ver. Tomemos nota. Miguel Planner el otro día en Hot Sale ya aprovechó una oferta de conductor de Ciudad U y se compró zapatillas para sus chicos. Bien. Si yo quisiera comprar zapatillas en este momento, aprovechando el Hot Sale, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en realidad tenemos el buscador, pero tenemos también lo que son los íconos, señales que están organizados por categoría. Esto es ingresando al sitio web, muyshopper.com. Exacto. También podés descargar la aplicación Muy Shopper para los teléfonos con Android. Con Android, sí. Ese es el primer paso, digamos. Descargar la aplicación o entrar a Muy Shopper. O entrar al sitio web. Exactamente. Una vez que entramos ahí, lo tenemos las categorías, la tenemos agrupadas. Tenemos ahí televisor, después tenemos celulares, zapatillas. Ahí entramos a los televisores. Exactamente. Entramos a los televisores. Bien. Sí, decime. Bueno, acá tenemos un listado de teles, ¿sí? Y que están, digamos, ahí nos dice que están comparados con ocho tiendas. Y uno ahí puede buscar cuál es el modelo que está buscando. Ah, y de este lado tenemos los filtros. ¿Cómo filtrar, digamos, de acuerdo a, no sé, alguna característica, alguna resolución o algún tipo de... De tamaño. Si es Smart TV, todo lo que fuera. En todos los productos que vos buscás, ya sea zapatillas, electrodomésticos, filtros primeros, filtros iniciales. Exacto. Ese es el segundo paso luego de haber entrado al sitio. Exacto. El tercer paso, en realidad. El primer paso, entrar al sitio. Entramos al sitio. O a la aplicación. El segundo paso, elegir el tipo o el rubro de producto que estás buscando. Exacto. Luego, el tercer paso, filtrarlo por diferentes categorías. Y luego... Y luego, bueno, vamos viendo. También si de ahí vamos buscando y viendo, digamos, qué es lo que... A ver, entremos a las zapas, entremos a las zapatillas, por ejemplo. A ver, zapatillas Puma. Ahí, bueno, lo que muestra es un poquito la foto, una pequeña descripción de lo que es esta zapatilla. Y más abajo están los precios. Y ahí está el comparador de precios, clave para poder elegir la mejor oferta. Esos son tres tiendas que aparecen y que están, digamos, ofreciendo ese mismo producto. Y abajo... El historial. El historial. Donde tenés la última semana y los últimos 30 días. Claro. Que ahí uno puede rebatir los fraudes o engaños de falsas ofertas. Oferta. En este caso, bajó. Ahí tenemos una historia de cómo venía el precio en 30 días. Ahí lo pusieron en 30 días. Y en los últimos días tenemos el descenso, ¿no es cierto? Exactamente. Mirá, ahí desde el 9 a hoy el 14 han bajado el precio. Y ese producto. Y había tenido un pico el 23. El 23. Bien. Esto lo podés hacer entrando a muyshopper.com o descargando la aplicación MuyShopper con Android. Y podés comparar los precios antes de aprovechar las ofertas en el Hot Sale. Así que ya podés descargarlo o ingresar al sitio.